El paso de la borrasca esa ha convertido a la presa de Bellé en el atractivo del comienzo de estas navidades para numerosos curiosos que observan un niño embravecido como no se recordaba en dos décadas. El balance de su paso va a estas extensiones agrícolas de alimia y vilaza anegadas y termas como las de Utariz y la playa fluvial de Oira desaparecidas bajo las aguas. Hoy Fabián ha entrado rugiendo con vientos huracanados que alcanzan en algunas partes cifras récord de 170 kilómetros por hora arrancando a su paso árboles, cascotes, cubiertas de tejado y haciendo peligrar luces y demás elementos urbanos de la provincia que han obligado a suspender los conciertos y actividades al aire libre de Navidad. Las consecuencias a estas horas son numerosas. Cortes de luz que han llegado a dejar más de 9.000 viviendas sin suministro eléctrico. En algunas carreteras como la Nacional 120 a su paso por el centro comercial Pontebella ha tenido que ser cortada por la caída de un árbol. También ha habido cortes temporales en algún trayecto ferroviario aunque ya está restablecido. Y un niño que de momento mantiene su caudal controlado pero que no permite por el momento suspender la alerta por peligro de inundaciones. Un saldo que deja numerosos destrozos pero que afortunadamente ninguna víctima que lamentar.